En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana celebramos la vida y labor de nuestros caninos pertenecientes a la unidad K-9 al Servicio de la Seguridad en Oaxaca. Son cuatro perros policía reconocidos como biosensores caninos los que se jubilan después de años de esfuerzo y lealtad entregados a la construcción de la seguridad en nuestro estado. Ali, Colt, Falt y Delta, perros especializados en la localización de células muertas, restos humanos, narcóticos y armas de fuego, han enfrentado desafíos que pocos podrían imaginar, siempre guiados por su noble instinto de proteger. Su participación en múltiples operativos brindó tranquilidad a la población y confianza a nuestros agentes, quienes saben que cuentan con un aliado fiel y preparado para enfrentar los desafíos de esta noble profesión. Ahora, después de años de trabajo impecable y compromiso incondicional, es tiempo de que ellos disfruten de un merecido descanso. Gracias a estos biosensores caninos y a sus manejadores, los policías estatales Guadalberto Hernández, Ricardo López, Alberto Ignacio y Epifanio Girón, hemos podido construir una comunidad más segura, promoviendo la paz y fortaleciendo la relación entre la policía y la sociedad. Hoy, damos gracias a estos compañeros de Cuatro Patas, que hoy terminan su labor con el reconocimiento de la sociedad y de todas y todos los que participamos en la construcción de un Oaxaca en paz.